Haciendo Memoria Colombia es un proyecto audiovisual del gobierno nacional que pretende divulgar la historia de los hechos más importantes ocurridos en Colombia durante los últimos 30 años, sucesos políticos, económicos y sociales que transformaron al país a finales del siglo XX. Hacia finales de los años 70, Colombia estaba dejando de ser un país rural, tenía altas tasas de crecimiento demográfico, las principales ciudades se industrializaban y crecía el movimiento estudiantil y guerrillero. El resto del mundo estaba saliendo de la crisis del petróleo, terminaba la guerra del Vietnam, se iniciaban los conflictos en Oriente Medio y aparecían los primeros movimientos ecológicos. Colombia eligió como presidente en 1978 al liberal Julio César Turbay Ayala, hijo de inmigrantes libaneses y quien se inició en la política al lado de Alfonso López Miquelsen. Su gobierno se enfrentó a delicados problemas de orden público, sin embargo, tras cuatro años de gestión, Turbay deja como legado la descentralización económica, la construcción de aeropuertos y la explotación de minas del Cerrejón y Cerro Matoso, entre otros. Televisión en color Colombia adoptó una serie de modernas tecnologías durante los años 70 que le permitieron conectarse con el resto del mundo. El proyecto más memorable fue la introducción de la televisión en color, un logro de la administración del presidente Julio César Turbay Ayala. Aunque ya existían estudios de televisión en color en Bogotá que producían programas especiales para América Latina, el Decreto 28.11 de 1978 fijó las normas de la televisión en color y el 11 de diciembre de 1979 entró en funcionamiento esta tecnología, que paulatinamente se fue implementando en las principales ciudades. La tecnología ha avanzado como en el de las comunicaciones y para aventura nuestra, para satisfacción de Colombia, no nos hemos quedado atrás. Estamos en un muy buen sitio en Latinoamérica en materia de comunicaciones. Audiovisuales, la programadora estatal preparó la programación de inauguración, que consistió en unas palabras del presidente Turbay e imágenes del Palacio de Nariño. Derechos de la Mujer Aunque desde 1957 la mujer pudo votar por primera vez en la historia del país, solo a partir de la década de los años 80, sus derechos se igualaron con los de los hombres. Durante la administración del presidente Julio César Turbay Ayala, se produjeron importantes avances en materia de legislación para la mujer. Su gobierno sacó adelante el Consejo Nacional para la integración de la mujer al desarrollo, en el que se contemplaba la participación femenina como parte fundamental en el desarrollo político y económico de Colombia. Y no es solamente importante que las mujeres den su batalla para no dejarse de ninguna manera colocar en situación de inferioridad, sino que tienen que dar otra. Y es la de convencer a los hombres de que el machismo es una forma bárbara, anacrónica y estúpida de entender la sociedad. Durante su gobierno también se expidió la Ley 95, que garantizó la igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Obras Los años 80 significaron para Colombia el inicio de un periodo de grandes transformaciones económicas, empezando por la bonanza cafetera, la recuperación de la crisis de la deuda latinoamericana y el gran auge exportador. Coincidió aquel periodo con la elección de Julio César Turbay Ayala, como presidente del país, quien de inmediato dio inicio a una serie de obras que hoy son fundamentales para entender muchos avances sociales y económicos. Su gobierno expidió la ley que creó el Parque Metropolitano Simón Bolívar, considerado el más grande e importante de América Latina. Dio inicio a la construcción de la avenida Circunvalar, que permite la comunicación entre el suroriente y norte de la capital. Y el teatro Roberto Arias Pérez, también conocido como Teatro Colsubsidio. Durante su mandato se puso en funcionamiento el Centro de Convenciones de Cartagena, que permitió la recuperación de un sector deprimido de la histórica ciudad. Empezó la construcción del aeropuerto Río Negro de Medellín, bautizado José María Córdoba, en honor del prócer antioqueño. Y se iniciaron los trabajos de diseño y adecuación de la autopista a Medellín. Yo he querido demostrar que solo el entendimiento nos puede transformar en la medida que lo necesitamos para actualizar a nuestra patria y no ir a remolque del progreso, sino a la cabeza de él. Por eso estas obras son testimonio de progreso. Insurrección A finales de los años 70, Colombia vivió una era de agudos sobresaltos políticos, de brotes insurreccionales de una magnitud desconocida y hasta calamidades naturales. El presidente, Julio César Turbay, afrontó numerosos embates de la guerrilla del M-19, surgida por un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1970 contra el general Gustavo Rojas Pinilla. Entre las acciones de más impacto estuvieron el robo de armas del Cantón Norte y la toma de la Embajada de la República Dominicana. Sin embargo, el exitoso manejo de las negociaciones logró que ninguno de los embajadores resultara herido o muerto. El gobierno trató aquel grave problema con energía y prudencia que hicieron posible la incruenta terminación del drama. La salida negociada a la toma fue el antecedente de la única y exitosa amnistía a un grupo subversivo. Secuestradores y rehenes viajaron a Cuba, donde fueron liberados. El M-19 cesó posteriormente sus actividades y se reincorporó a la vida civil y política. Participó en la redacción de la Constituyente de 1991. Departamento de Caquetá Aunque el Caquetá fue una región conocida desde los tiempos de la colonización española, su condición selvática y su poca población la mantuvieron aislada del resto del país. Con la explotación de sus recursos naturales y la llegada de gentes que huían de la violencia política, se consideró convertirla en un departamento. Con la llegada al gobierno del presidente Julio César Turbayayala, el sueño se hizo realidad y esta región fue declarada como departamento. Este departamento comienza bien porque tiene todas las condiciones para convertirse en un emporio de riqueza. La ciudad de Florencia fue nombrada su capital y luego se crearon nuevos municipios, como Albania y Cartagena del Chairá. Solidaridad por Colombia La Fundación Solidaridad por Colombia abrió las puertas a proyectos privados de apoyo a los más pobres. La idea fue de Doña Nidia Quintero, quien durante el gobierno de Julio César Turbay logró combinar su trabajo de primera dama con el liderazgo de la entidad. Desde 1978, Doña Nidia inició un largo recorrido por los sitios más apartados del territorio, entregando ayudas a los más necesitados, como en la avalancha de Armero. También se ha hecho presente en 757 municipios del país, a donde ha llevado la ayuda que se recauda en la caminata de la Fundación. Porque lo que nosotros queremos es crear conciencia de responsabilidad ciudadana y hacer que la solidaridad florezca en todos los corazones colombianos. Además del apoyo a damnificados de catástrofes, en los últimos 36 años la Fundación se ha destacado por su programa Jóvenes Solidarios, que otorga ayudas económicas para que estos puedan estudiar el bachillerato. Y las becas Diana Turbay, que ya han beneficiado con estudios superiores a más de 465 colombianos. Las Malvinas A comienzos de los años 80, los países latinoamericanos se vieron enfrentados a los efectos políticos de la invasión militar argentina a las Islas Malvinas. El gobierno europeo respondió con el envío de una fuerza naval que desembarcó seis semanas más tarde y que después de duros combates forzó la rendición de las tropas argentinas, restableciendo la administración inglesa. Aunque Colombia se mantuvo neutral en el conflicto, su postura no fue bien vista en América Latina, porque algunos gobiernos consideraban que había que apoyar la invasión argentina a toda costa. Sin embargo, el presidente Julio César Turbay se mantuvo en su postura, porque si hubiera avalado la invasión argentina, ello hubiera podido alentar a Nicaragua a invadir las Islas de San Andrés, reclamadas por el país centroamericano desde 1928. Nosotros somos ajenos a esta guerra que consideramos absurdo y no queremos alentar ni estimular a ninguna de las partes, sino por el contrario, llevarlas al convencimiento de que cualquiera que sea la ganadora, si es al precio del derramamiento de mucha sangre inocente, tendrá una victoria dolorosa. Treinta años después, los analistas consideran esta postura no solo ajustada al derecho internacional, sino la más conveniente políticamente en aquellos años. Comunicaciones satelitales Al presidente Julio César Turbay Ayala se le atribuye en gran medida el vertiginoso avance en las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. A él se le debe el mejoramiento de la señal de televisión en San Andrés y Providencia. Aunque desde 1973 existía una estación autónoma de televisión en San Andrés, fue gracias a estas mejoras que pudo recibirse en la isla la casi totalidad de la programación colombiana en directo. A través de la antigua Telecom, el gobierno de Turbay Ayala conectó al país con su territorio insular y de paso se inició el oficio periodístico en San Andrés. Yo creo que es un servicio extraordinario, como es un servicio extraordinario el de la televisión, que les permite no solo recibir noticias permanentemente desde la capital, sino que desde acá también se pueden generar, como hoy se están generando, programas que habrán de llevarle a todos los colombianos la sensación inequívoca de que esta es la mejor parte de la avanzada territorial de la democracia colombiana. Esto es Haciendo Memoria, una iniciativa del gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal!